Agentes antinarcóticos de la subzona Pichincha perturaron una investigación hace dos meses. Seguimientos permitieron identificar a los integrantes de una supuesta organización, quienes fueron sorprendidos descansando, es decir, el sueño se les convirtió en pesadilla. Cuando despertaron, estaban rodeados por policías. Cada distribuidor tenía su sector y a su vez tenía sus expendedores. De forma simultánea realizaron cinco allanamientos en sectores como San Golquí, San Rafael y Fajardo, zonas por donde supuestamente se movían los sospechosos, todos tenían orden de captura, esposados salieron y fueron llevados a que respondan por andar supuestamente envenenando a la juventud. Ellos lo traían desde Santo Domingo hasta acá. Las investigaciones revelaron que presuntamente utilizaban menores de edad, incluso a sus propios hijos, para la ilegal actividad. Esto les habría permitido conseguir mercado en diferentes centros educativos del cantón Rumiñahui. Ese es el punto más lamentable, que utilizaban a sus propios hijos para distribuir en las escuelas y a su vez también el otro expendedor tenía a su hijo en el colegio. El operativo Fortaleza 254 permitió el decomiso de 319 gramos de cocaína y 37 de marihuana. Afortunadamente sacamos del sector aproximadamente 4.000 dosis de cocaína y 150 dosis de marihuana. La presunta líder de la organización no se salvó de la acción policial. La mujer de 40 años de edad se fue escoltada por los otros supuestos integrantes de la red de microtráfico, que estaba integrada por cinco ecuatorianos y un colombiano. En Quito informó Iván Casamen.